Buenas tardes, estimados estudiantes, jóvenes, señoritas. El día de hoy tenemos una gran participación y también continuando con la actividad de la semana de nuestra facultad. Bueno, mis estimados estudiantes, primero déjenme presentar a la mesa de honor y también a nuestro moderador que el día de hoy nos va a acompañar. Bueno, presento al Magister Milton Alexis González Macavica, nuestro coordinador del Centro de Investigación Interdisciplinar de Ciencias Sociales, quien el día de hoy nos va a acompañar realizando la moderación y presentando también la mesa de honor, quien nos va a acompañar el día de hoy, la doctora Diana Galino. Bueno, les dejo muy buenas tardes con el Magister Milton González. Adelante, maestro. Buenas tardes, profesora Carla, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer día ya de la semana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Como bien comentaba la profesora Carla, para mí es un placer desde el Centro de Investigación Interdisciplinar de nuestra universidad poder acompañar a la Facultad de Humanidades en esta semana que está pensada para poder divulgar nuestras actividades de investigación y mucho más. Tener el gusto el día de hoy de presentar a la mesa de honor conformada por la doctora Diana Galindo. Ella es doctora en educación, docente de educación superior y maestra en educación inicial con más de 20 años de experiencia y además especializada en proyectos de integración científica en educación inicial y psicomotricidad. La doctora Diana nos va a presentar el día de hoy una ponencia titulada Aprendizaje Cientificativo a través de los entornos virtuales en niños de cinco años de instituciones públicas. Así que sin mayores ambajes, doctora Diana, la escuchamos. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, colegas, estudiantes y público en general. Voy a pasar a compartir. No puedo compartir, por favor, la opción de compartir. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, estudiantes, colegas, y público en general. Y sí, estamos en la tercer día del foro estudiantil de integración de ciencias humanidades, quien voy a presentar mi trabajo de investigación cualitativa, aprendizaje significativo a través de los entornos virtuales en niños de cinco años en instituciones públicas. Cuando empecé a realizar mi trabajo cualitativo de investigación, tenía un interés y tenía, estaba, me preguntaba y tenía mucho interés por averiguar cómo una maestra de educación inicial podría trabajar en entornos virtuales. ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Cómo lo haría? Y tenía muchas interrogantes, ¿no? Parto de de allí. Mi realidad problemática, según la organización de las Naciones Unidas, nos dice, pues, que puede haber un retroceso de lo avanzado en la educación a efectos o por efecto de la COVID-19 y porque estamos viviendo en en aislamiento, ¿no? Entonces, mejorar la calidad por medio de la alfabetización y de la infraestructura digital. ¿Y qué nos dice el Banco Mundial? Que es necesario impedir que el aprendizaje se interrumpa, ¿no? E introducir mejoras pedagógicas, tecnológicas y de participación de los padres de familia. Y las Naciones Unidas de Cepal nos daba la información que el 81% de los países del mundo han cerrado las escuelas. Los niños de 3 a 5 años tienen pocas oportunidades de aprendizaje, ¿no? En forma virtual. Es allí que me causó mucha preocupación. ¿Cómo? Todos sabemos cómo un niño de inicial aprende y cómo estaría aprendiendo en estos años, porque era el 2020 y 2021, sobre la pandemia que estábamos viviendo un aislamiento. Y aquí en el Perú, ¿no? En el gobierno del señor Vizcarra, se dio el servicio multicanal de educación a distancia por medio de la radio, la televisión y el internet. Se dio Aprendo en Casa. ¿Y qué nos decía Defensoría del Pueblo? Que el 72% de los docentes manifestó que no recibían capacitación en el uso de las TIC. Entonces era preocupante. A raíz de todas, este problema mundial, nacional y aterrizando acá en nuestras escuelas de Lima, planteo el objetivo general. Interpretar las estrategias de aprendizaje significativas usadas por las especialistas en educación inicial en la construcción de los aprendizajes en niños a través de los entornos virtuales. Y planteo tres objetivos específicos. Entender la motivación de los niños. ¿Cómo se podría motivar a los niños? Entender los estilos de aprendizaje en los niños. ¿Cómo se podía hacer esto, no? Entender la participación de los niños en los entornos virtuales, lo cual no teníamos experiencia, ¿no? Comprender los ritmos de aprendizaje de nuestros niños, comprender los entornos virtuales. ¿Cómo entendían los entornos virtuales? Tanto los niños como los que aprendían con los niños, o sea, los padres, ¿no? Conocer el concepto de aprendizaje, ¿no? Y conocer la estrategia didáctica que se tendría que hacer, ¿no? A través de estos entornos virtuales. Para ello, agarro, pues, dos grandes, para mi marco teórico, parto de la teoría paradigmática del constructivismo, de Vygotsky, y de la teoría general del aprendizaje significativo de David Ausbel, y de un referente mencionó al señor Hernández, ¿ya? Entonces, nosotros, al inicio, la docente conoce los saberes previos de los estudiantes. Entonces, cuando la maestra conoce los saberes previos del estudiante, crea un material atractivo. También crea un clima agradable para los estudiantes, ¿no? Entonces, si ha creado un material atractivo, entonces se presenta y crea, pues, el nuevo conocimiento que se da en los niños. Y si yo tengo un buen clima agradable, esto motiva al interés, la predisposición del niño. Entonces, eso es una motivación y surge, pues, así el aprendizaje significativo. Luego, yo agarro a Stephen Downs, mi teoría del conectivismo, ¿no? Quien él nos dice, pues, que la persona y las fuentes de información, a través de la tecnología, ¿no? Permite alcanzar el conocimiento, ¿y qué es? El conectivismo. Entonces, mis dos grandes referentes en mi marco teórico es el aprendizaje significativo y el conectivismo. Ahora parto de mi metodología de trabajo de investigación. Un enfoque y diseño cualitativo de tipo investigación básica, ¿no? Interpretativa, de los resultados de las entrevistas semiestructurada, de nivel exploratorio y un diseño no experimental. Categorías y subcategorías. Mi categoría principal era, pues, aprendizaje significativo. Y mis subcategorías era estrategia pedagógica, significancia del aprendizaje y tecnología aplicada. El escenario virtual de estudio estaba constituido por las instituciones públicas de educación inicial de las tres regiones. Tomé la región de Puno, de Cusco, de la ciudad de Lima, de San Martín, de Nueva Vista. Participantes, docentes de educación inicial de instituciones públicas con amplia experiencia que atienden a niños a nivel preescolar, ¿no? Y que estaban trabajando en este momento con la estrategia Aprendo en Casa. Técnica e instrumentos de recolección. La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada, validada por expertos, validadores, temáticos y metodólogos, ¿no? El instrumento fue una guía de entrevista. Procedimiento. Seleccionar, invitar y coordinar con las especialistas para la entrevista que realicé, ¿no? Una entrevista, después que se realiza la entrevista, todo se transcribe a Word, ¿no? Es la forma que yo he trabajado este trabajo de investigación cualitativa. Luego lo procesé en Excel, lo pasé. Y luego para interpretarlo, lo utilicé en Indomo. Llegando a las conclusiones de ese trabajo de investigación, el aprendizaje significativo debe entenderse como la construcción del conocimiento, con el respeto, ¿no? Respetando a las necesidades, el interés, el ritmo y el estilo de aprendizaje del niño. Y los padres de familia deben brindar. O sea, aquí incluía a los padres de familia. La estrategia pedagógica debe de redefinirse para incluir a los padres de familia como actores indispensables, porque sin su colaboración y su participación no sería posible desarrollar la enseñanza-aprendizaje en los niños de preescolar a través de los entornos virtuales. Los padres cumplieron en el 2020-2021 una labor súper importante copedagogos, porque si el padre de familia no prendía la computadora o no encendía el celular, ese día el niño no tenía clases, ¿no? Otra conclusión, la tecnología en el ámbito educativo debe ser redefinido como la organización de materiales, herramientas tecnológicas o entornos virtuales y actividades que evolucionen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las que están inmersos nuestros maestros y los padres de familia. En el ámbito rural no se tiene conexión de internet, no se dispone de un dispositivo que permita acceder a los entornos virtuales, por lo cual el problema rural se encuentra en desventaja frente al poblador del área urbana, abriéndose así una brecha de desigualdad que retrasa pues el desarrollo de nuestro país. Recomendaciones que di en el trabajo de investigación al Ministerio de Educación implementar talleres para que las maestras de educación inicial puedan adoptar las herramientas tecnológicas a la realidad de las comunidades educativas que atienden con el fin de optimizar la práctica pedagógica en los entornos virtuales al final o antes del inicio del año lectivo. Recomendar también al Ministerio de Educación lance una campaña de difusión a través del periódico, radio, televisión, dirigido a los padres de familia para señalar la importancia crucial de su participación como aliados en la educación virtual. Estas campañas deben hacerse por lo menos durante un año. Recomendación también a la Dirección Regional de Educación que convoquen a las docentes de nivel inicial preescolar para elaborar una guía de orientación a los padres de familia para el trabajo de entornos virtuales en el ciclo 2. Así como sacan tantos libros, ¿por qué no sacar un libro, una guía que lo creen las maestras de educación inicial a los padres de familia para trabajar en entornos virtuales? Y la cuarta recomendación a los directores que realicen talleres al personal docente de las instituciones educativas del nivel inicial con el fin de que los profesores tomen en cuenta los ritmos, los estilos de aprendizaje en las sesiones de clase que se realizan a través de los entornos virtuales. Y cuando haces un trabajo de grado doctoral te piden una propuesta. Mi propuesta es la siguiente, que la voy a detallar. Realizar, gestionar aprendizaje significativo en entornos virtuales para la educación inicial. La descripción es implementar talleres al personal directivo, docente con el fin de redefinir los conceptos de estrategia pedagógica aprendizaje significativo y de tecnología en el ámbito educativo. La justificación es necesario que el profesor conozca y plantee las características y las posibilidades de uso de las herramientas tecnológicas para la atención del niño inicial. Un objetivo del curso es dotar a las maestras de iniciar, alcanzar y construir aprendizaje significativo desde la educación virtual, teniendo las capacidades suficientes para identificar las herramientas, tecnologías que adopten la realidad de la comunidad. y las metas o actividades a lo macro, al Ministerio de Educación, he presentado este plan, luego a la unidad de gestión, luego a las instituciones y a los padres de familia. Y la calendarización de posibles proyectos, actividades en el primer semestre del 2022. Recursos y presupuesto, ¿no? La infraestructura, recurso humano, ¿no? La propuesta, un aproximado de 25.000 soles, ¿no? La evaluación, porque toda propuesta tiene que tener una evaluación. Se aplicará periódicamente indicadores de resultados cuantificables para medir el impacto del taller. Voy a pasar, voy a dejar aquí de compartir para pasar pequeñas experiencias que quiero mostrarles antes de aquí, un ratito, aquí está. Vamos a pasar esta parte. Listo. Quiero, aquí está. Quiero que vean un poquito de las experiencias de estos trabajos cualitativos, ¿no? Experiencias significativas que fueron presenciales y virtuales. Hacer psicomotricidad, realizar el interés que era del niño conocer sobre el plátano, sobre el maíz morado, sobre trabajar con hielo, su propuesta con agua, con tinte vegetal. Lo que se trabajó en entornos virtuales. También quiero dar un agradecimiento a las familias que me permitieron hacer ese trabajo cualitativo, a los niños, a las familias presencial y virtualmente. Me divierto creando una de las propuestas de los niños y quiero acá dar un pequeño video. Y les dejo con otro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero agradecer, gracias, es lo expuesto del trabajo que realicé el año pasado, 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana, por compartir su trabajo y sus hallazgos. Felicitaciones por la tesis también que nos ha compartido, por los resultados que ha obtenido. Tenemos, y bueno, por supuesto también por la precisión en la exposición, doctora, si nos da también un poquito de margen para compartir las preguntas, que hay varias por interno. Justo estaba terminando de sistematizarlas para planteárselas un poco por temas. Entonces, la primera consulta sería, ¿cuáles han sido las mayores dificultades para realizar su investigación, doctora? Sí, buena la pregunta. Sí he tenido problemas. Los primeros problemas eran, cuando tú quieres hacer un trabajo cualitativo e invitar al grupo de maestras especializadas que tengan más de 20 años de servicio para hacer tu trabajo, porque yo decía, porque yo decía, Lima no es mi realidad, yo tenía que buscar maestras ya sea de la selva o de la sierra, porque yo tenía esa inquietud, y buscar a maestras de Cusco, de Puno, se me fue un poco difícil. Sí tenía colegas de San Martín. Esa fue una de mis primeras dificultades, ¿no? El buscar la persona que reúna las características para hacer esta entrevista semiestructurada, porque toda la entrevista le pides el permiso, la grabas, y luego, eso fue mi primer problema que tuve. Muy bien. Y en esa misma línea, doctora Diana, la siguiente pregunta es, ¿con cuántos colegas trabajó como sujetos? Es decir, ¿a quiénes realizó las entrevistas? Realicé 12 entrevistas, 12. Tuve cuatro de Cusco, de Puno, de Andahuaylas, y tuve 12 entrevistas directoras, algunas magísticas, pero con más de 20 años en la labor de educación inicial, que tenían experiencia, y venían trabajando con el programa Aprendo en Casa. Perfecto. Como ves, son preguntas que apuntan a la cuestión metodológica, porque también nuestros estudiantes están bien interesados en poder ellos desarrollar sus propias investigaciones. En ese sentido, la tercera pregunta nos dice, ¿cómo realizó las entrevistas a los profesores de otras regiones? Uy, interesante esa pregunta. Tuve que, primero, la llamaba por teléfono, y les pedí la autorización que me autoricen grabarla, porque tienes que pedir primero el consentimiento de grabártela, ¿no? Está en mi tesis, están todas las entrevistas y todos los links. Entonces, las he entrevistado, y yo tenía mi cuaderno, ¿qué fecha? Ella tenía disponibilidad de tiempo, y marcaba la fecha, ella me decía, yo tengo en mayo, un sábado a las 10 de la mañana, ya. Yo tengo en mayo, un lunes, a las 8 de la mañana. Y yo tenía que estar, ¿no? Disponible para cada una de ellas, en el horario que ellas me permitían, para hacer la entrevista. Estupendo. Es bastante valioso el testimonio que nos comparte, porque precisamente cuando trabajamos con la investigación formativa, a veces los estudiantes también se preocupan, porque piensan que esas dificultades solo les pasa a ellos, ¿no? Y es muy útil que nos comente su experiencia, para que también podamos ver que eso es constante en todos los niveles de investigación. Y me pasó algo, algo de detalle a una colega, a la de Bellavista, mi amiga Viviana, una colega que es directora, yo hice la entrevista y no la había grabado. Así que con ella tuve que pactar la segunda fecha para volverla a grabar, porque de los nervios o de la preocupación, no lo había grabado. Claro, claro. Perfecto, perfecto, profesora. La última consulta nos dice, en la reedificación de las tecnologías que propone, donde incluye la participación de otros agentes como los padres, ¿qué tipo de participación es la que deberían de tener? Referiéndose a los padres, sobre todo. Los padres cumplen, a través de esta investigación, porque se hizo por la COVID-19 y el aislamiento que estuvimos, los padres cumplen un rol fundamental, ¿no? Y ellos sí tenían que saber utilizar las herramientas, porque no sabían trabajar a través de WhatsApp, también ellos tenían dificultad, porque, por ejemplo, en Puno, en pueblitos muy, muy, no me acuerdo el distrito, ellos solamente utilizaban WhatsApp y no podían ver la clase de ninguno de sus niños porque no tenían internet. Entonces me decía, aquí se nos dificulta. Y le digo, ¿y tienes Zoom? Le decía a la maestra, a la directora, maestra, aquí no saben utilizar la herramienta de Zoom, solo utilizaban WhatsApp y las videollamadas sí, sincrónicas o asincrónicas, es así. Y lo que hacía Puno y Cusco, me gustó mucho, ahí, por ejemplo, la directora les daba el permiso, bueno, no fue en el 2020, en el 2021, que si el padre de familia, ellos le pedían el horario al padre de familia que estuviera dispuesto, porque ellos se iban a la chacra cosechar, y luego decía, ¿sabe qué señora directora, maestra, tenemos tiempo para la clase, mándanos a tal hora? Por ejemplo, había una de las directoras que tuvo esa delicadeza de dar prioridad a lo que hacía la familia y a través del WhatsApp fue la herramienta. Lo que sí les faltaba en algunas de las provincias es que haya mayor apertura, que el papá sepa manejar las herramientas tecnológicas, ¿no? Perfecto, doctora Diana. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, las experiencias y los hallazgos que nos ha compartido son sumamente valiosos, yo creo que especialmente porque aportan a una línea que de repente usted lo confirmará, la línea de investigación inicial a veces carece de investigaciones de alto impacto como la suya, y en ese sentido es sumamente valioso la participación de usted. No sé si tenga algunas palabras finales, doctora Diana. Bueno, para mí me siento muy agradecida, agradezco a la invitación que he tenido por la universidad de poder exponer mi trabajo de investigación, la cual me siento abierta y poder cualquier información, capacitación de actividades significativas en entornos virtuales, estoy apta para brindarla. Ya sea alguna directora, algún colegio, ¿no? Estoy apta para servir y dar mis conocimientos y toda la experiencia que pude llevar porque hasta yoga realicé en entornos virtuales. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Diana por su gentileza. Bien, a todos los invitados, a todos los presentes, los invitamos también a continuar con las actividades programadas para el día de hoy. No se olviden que en la sala 1 continuaremos con las ponencias de educación primaria y en la sala 2 con las ponencias para educación inicial. Por si no tuvieran los enlaces, se los comparten en este momento por el chat y por supuesto, si son tan amables, vamos a despedir a la doctora Diana con los aplausos respectivos, ¿no? A ver si todos con sus emoticones. Muy bien. Hasta luego, doctora Diana. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Magister Milton. Muchas gracias, doctora Diana, por acompañarnos el día de hoy en nuestro foro de investigación por la semana de nuestra facultad. Bueno, queridos estimados estudiantes, estamos invitados entonces a pasar a la sala 1 y a la sala 2. En la sala 1 vamos a tener las presentaciones de las diferentes investigaciones de nuestros estudiantes de primaria y en la sala 2 de nuestras estudiantes de inicial. Están muy invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en las salas. Muchas gracias, maestro Milton, maestra Diana. Muy amables por su participación. Buenas tardes, nuevamente, estimados maestros, maestras, estimadas egresados, egresadas y también estudiantes. Bueno, estamos en nuestra sala 1 en la cual vamos a compartir la investigación que han venido realizando durante todo ese trayecto. Espero que también nos puedan acompañar con las preguntas que tengan respecto a las investigaciones que se van a ir realizando, que se van a ir presentando. Entonces, para ello, vamos a llamar, vamos a anunciar en este momento la presentación de la primera ponente. Espero de que estén presentes nuestros ponentes el día de hoy, que nos van a acompañar. También esto, agradecer a cada uno de ustedes por su participación y asistir el día de hoy, ya que muchos de ustedes seguramente tienen actividades que cumplir. Les agradezco. A ver, un momento, por favor. Un momento. Un momento. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la presentación de nuestra egresada, Gisela Giovanni Chapa Pozos, con una investigación muy interesante, sí, la cual lleva por título, partiendo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, bueno, con un resumen muy breve, partiendo de la emergencia sanitaria a nivel mundial, se generaron desafíos en la educación, cambiando el fondo presencial a virtual, buscando soluciones a esta nueva modalidad de enseñanza. Es así que tomó la decisión, pues, de aplicar el uso de aulas invertidas. Su enfoque de investigación es cualitativo. Entonces, le damos, pues, las palmas a Gisela y a Gisela, el cual nos va a compartir el día de hoy su investigación. Gisela, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela. Un gusto de tenerte aquí y compartir la sala y aprender un poco más sobre esta gran investigación que has venido realizando. Bueno, espero que también nuestros compañeros estén muy atentos, nuestros estudiantes, a la participación de Gisela, que es la primera investigación que tenemos dentro de la universidad, dentro de nuestras tesis, sobre sistematización de experiencia. Hacer una interesante aportación para nosotros. Adelante, Gisela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora Carla. Hola, buenas tardes. Muy agradecida por la invitación que me han hecho. Y bueno, vamos a empezar. Bien. Como ya lo anunciaron, es una investigación partiendo de la pandemia que estamos atravesando y que, bueno, gracias a Dios ya estamos prácticamente regresando a la normalidad. Bueno, el título de mi trabajo de investigación es Enseñando matemática a través de la ola invertida en primer grado de PIN. Mi nombre es Giovanni Gisela Chapa Pasos. Bueno. Bien. Bueno, como sabemos nosotros, para tomar en cuenta en este trabajo de investigación, bueno, vi conveniente ver cuál era la contribución de la ola invertida en los niños de primer grado. ¿No? El compromiso del estudiante, la motivación, ¿no? La autonomía que iba a otorgar mediante este, la ola invertida. ¿No? La responsabilidad de su aprendizaje también. También se tomó en cuenta la enseñanza de las matemáticas a través de esta metodología que es de la ola invertida. Los métodos que se utilizaron para la resolución de problemas, ¿no? Donde el estudiante, pues, desarrollaba su... Se volvía autocrítico, ¿no? Se volvía más didáctico, analista quizá por ahí, ¿no? Bueno. También se tomó en cuenta la realidad de la educación matemática en nuestro contexto peruano, ¿no? La reflexión que deberíamos de tener ante el COVID y el inicio de una educación remota, ¿no? Ya veníamos de una prueba PISA donde la educación, pues, estaba por debajo aún, ¿no? Y bueno, la educación peruana en este contexto remoto de manera general, pues, hizo de que reprogramaran nuestras sesiones de aprendizaje y también nos invitó y prácticamente nos obligó a capacitarnos y a poder reprogramar sesiones de aprendizaje. Bueno, en este trabajo de investigación, el objetivo general fue describir de qué manera se utiliza, ¿no? El aula invertida para la enseñanza de la adición y sustracción en niños de educación primaria. Como podemos observar aquí, los autores que respaldaron esta investigación, uno de ellos fue Verham y Sams, que en el año 2012, pues, ellos hicieron un experimento con alumnos donde se dieron cuenta de que al grabar las clases, pues, estos videos serán enviados a los estudiantes para que de esa forma no pierdan, ¿no? Las clases de repente por algún motivo, por salud o de repente por X motivos que tengan, para que ellos no pierdan, ¿no? Esa aislación de clases. Tenemos también a Prieto, que él aporta a los estudiantes la motivación necesaria. ¿Para qué? Para realizar este trabajo previo con la finalidad de lograr que ellos estudien, ¿no? Estos recursos educativos a través de las plataformas virtuales. Y estos hábitos, pues, se puedan tomar con frecuencia para que puedan lograr buenos resultados de su rendimiento, ¿no? Y, bueno, tenemos por último a Jara, ¿no? Que es el pionero en la sistematización de experiencias, ¿no? Él nos dice que construyen conocimientos significativos y estos se apropian críticamente de las experiencias vividas para poder, pues, comprenderlas y orientarlas hacia un futuro con una perspectiva transformadora. Bueno, aquí tenemos el diseño de la aula invertida que se utilizó para esta investigación. Bueno, como vemos aquí, este es un diseño donde la docente organiza la información en la plataforma educativa, ¿no? ¿Para qué? Aquí es donde planifica las sesiones de aprendizaje de acuerdo a los sílabos de la institución. Como segundo punto, tenemos que se implementa ya la plataforma con diapositivas, videos, prácticas, tareas, hasta evaluaciones. Pero como sabemos, la evaluación es formativa, ¿no? Durante la clase se realizan también actividades de retroalimentación del tema que se aborda, ¿no? Pero se trabaja en dos tiempos, tanto en el asincrónico como en el sincrónico. Bien, la metodología de mi trabajo de investigación, pues, tuvo un enfoque cualitativo. El diseño, como observan, es una sistematización de experiencias, ¿no? Donde la pregunta principal es, ¿cómo sistematizar las experiencias, no? Y para eso, pues, tenemos unos procesos que se tuvo que seguir para realizar este trabajo, ¿no? Como punto número uno, el inicio, ¿no? Las experiencias propias, ¿no? Ver un diagnóstico para partir, ¿no? El inicio, como dice. Luego vienen ya las preguntas iniciales, donde se elabora un diseño en sí de esta sistematización. Luego ya viene la recuperación de estas vivencias. Como punto número cuatro, la reflexión ya viene con el análisis. Y como punto número cinco, vienen ya las conclusiones y el aprendizaje y las recomendaciones que nos da esta sistematización. El muestreo fue no probabilístico. Los participantes fueron 21 alumnos de educación primaria de primer grado, la docente y padres de familia que también apoyaron para esta investigación. Las técnicas y el instrumento de estudio, pues, fueron las evaluaciones. Como ya les comenté, fueron evaluaciones formativas y en algunos casos también eran objetivas. El diario de campo y la entrevista semiestructurada, pues, que se le hizo a los padres de familia y, pues, fue para un gran alcance para ver los logros que se obtuvieron en los estudiantes. Bueno, dentro del análisis y discusión de resultados, encontramos las actividades asincrónicas, ¿no? Que fueron desarrolladas para la enseñanza de la matemática. Como vemos aquí, los estudiantes recibían la información y se autoevaluaban mediante gamificaciones, que son juegos que se creaban en esta herramienta. En este caso, la herramienta Genialy, donde se creaban este tipo de gamificaciones. Se pudo evidenciar el progreso del aprendizaje de los estudiantes y las diversas estrategias, ¿no? Que se podían utilizar durante esta enseñanza, ¿no? Esto se evidenció en sus prácticas, en sus tareas, después de cada sesión. Bueno, aquí nosotros tomamos en cuenta nuestra base del estudio, fue el plan de sistematización, ¿no? El objetivo, que era la práctica docente, pues, era centrada en la estrategia didáctica, ¿no? Esta estrategia didáctica se le denominó el aula invertida, ¿no? El aula invertida, que es mandar con antelación el material, para que cuando el alumno ya ingrese a clase, pues, no solamente llegue con saberes previos, sino el alumno simplemente ya llegue a consultar, a despejar las dudas que tenga, ¿no? Porque él ya tomaba el papel de docente, ¿no? Como yo les decía, van a tener sus minutos. Ustedes son ahora el profesor, la profesora, y yo voy a ser la alumna, donde ustedes me van a brindar sus conocimientos. Y yo solamente les ayudaba a despejar dudas. Yo era la mediadora, ¿no? Venían las experiencias, que eran mediante las actividades didácticas para esta enseñanza, ¿no? Se dio en el tiempo sincrónico y en el asincrónico. El procedimiento fue el diseño en sí del aula invertida. Las fuentes que se utilizaron para esta investigación, pues, fueron presentaciones, videos, fichas interactivas en diversas páginas web, y el material concreto que era lo primordial, ¿no? Para ellos, ¿no? Y los instrumentos que utilizamos fue el diario de campo, lista de cotejos. Bien, aquí puedo mostrarles, ¿no? Lo que ellos trabajaron en las actividades sincrónicas, ¿no? Siempre siguiendo los procesos didácticos de las matemáticas, ¿no? Como son la comprensión del problema, la búsqueda de estrategias, ¿no? Donde ellos ya venían, como lo dije anteriormente, con este conocimiento, los conceptos ya los tenían. Y ellos solamente llegaban a practicar, ¿no? Donde se les daba el problema. Y ellos trabajaban con diferentes materiales concretos, estructurado y semiestructurado. Donde ellos, de repente, trabajaban de manera distinta con los materiales, pero siempre llegaban a la misma respuesta. Pero aquí venía el debate, donde ellos comparaban, comparaban los procesos, donde la utilización de material era de distinta forma en cada alumno, o quizás por grupos, pero siempre llegaban a la misma respuesta, ¿no? Entonces se dieron cuenta la diversificación que hay en cuanto a la utilidad de este material. Como vemos aquí, se hizo un diagnóstico donde se pudieron hacer las actividades para el bimestre. Y, bueno, se tomaron evaluaciones, ¿no? De inicio, de proceso y de logro alcanzado, ¿no? Y dentro del análisis, en general, bueno, se dio estas evaluaciones. Se pudo identificar las falencias que tenían los estudiantes al inicio de un bimestre, ¿no? Esto nos permitió diagnosticar las necesidades de acuerdo a la realidad de cada estudiante. La docente pudo planificar las actividades y sesiones, ¿no? De aprendizaje para obtener un logro alcanzado, ¿no? Un logro satisfactorio. Cada una de las evaluaciones, como ven en el cuadrito, permitió ver el proceso de aprendizaje de cada estudiante, identificar, ¿no? Primero el problema, buscar un plan para encontrar la solución. Y esto lo desarrollaron de forma autónoma, ¿no? Quizá al comienzo les costó, pero después ya se fueron adaptando, se fueron familiarizando, ¿no? Y respondieron, pues, correctamente, verificando ya la respuesta correcta. Y, bueno, aquí podemos ver... Aquí podemos observar las evidencias también de consolidación de aprendizaje, ¿no? Donde ellos no solamente participaban con material concreto, sino también mediante la pizarra Yambor, desarrollaban ejercicios, y de esa forma también podíamos identificar su proceso de aprendizaje, ¿no? De cada uno de ellos. Y les encantaba, porque como ellos dicen, las matemáticas se aprenden jugando, ¿no? Y siempre les gustaba explorar, ¿no? Las herramientas digitales que tenían, que se les podía brindar, ¿no? En esta ocasión. Y, bueno, gracias a la pandemia, digamos así, ellos pudieron poder explorar, ¿no? Diferentes herramientas digitales, ¿no? Donde podían también lograr estos aprendizajes. Bueno, aquí tenemos, dentro de las conclusiones, podemos decir que la sistematización de experiencias permite planificar, organizar y ejecutar las diversas actividades para identificar la falencia de cada estudiante. Y, de acuerdo a los resultados, buscar nuevas estrategias para mejorar. También se dice que los estudiantes muestran mucho interés con el uso de la ola invertida. Donde son capaces de ser protagonistas de su propio aprendizaje. Esta metodología de la ola invertida también permite que el docente pueda mejorar sus estrategias de enseñanza, innovando frecuentemente, ¿no? Con las diversas tecnologías para que el estudiante siga aprendiendo de manera autoritaria. Y es también primordial el seguimiento y la retroalimentación en cada sesión de aprendizaje. Con la finalidad de innovar las estrategias que se utilizan en esta metodología de la ola invertida, ¿no? Para que la educación de nuestros estudiantes permita alcanzar mejores logros tanto en su autonomía y también en su calidad, ¿no? De educación. Es fundamental trabajar las matemáticas con modelo de aula invertida para aprovechar al más alto el potencial de las TIC, ¿no? En la enseñanza. Más que nada con la utilización de plataformas virtuales que esto va a beneficiar la relación fuera del aula sin perder las colaboraciones propias del aula presencial. Y bueno, las recomendaciones serían tomar en cuenta los tiempos en la planificación, mejorar las estrategias de enseñanza para que las sesiones sean didácticas y también mantener las capacitaciones pedagógicas que estén a la vanguardia. Bueno, estas son las referencias que utilicé para esta investigación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Qué interesante tu investigación. Partiste desde tu propia experiencia y la convertiste en algo muy interesante que es la investigación en aula invertida. Tenemos aquí preguntas de los compañeros y una de ellas, si me permites, por favor, hacerte la pregunta. Mencionan sobre el tiempo de planificación que te tomó tu investigación. ¿En cuánto tiempo lo realizaste esta investigación? ¿Nos podrías compartir, por favor? Bueno, mi investigación en realidad, bueno, fue en pocos meses. Tuve la oportunidad de trabajar en el colegio, un colegio donde pude realizar esta investigación, pero sí me tomó prácticamente todo el bimestre, que fueran algo de tres meses, pero en realidad ya venía ya con un trabajo, ¿no? Donde me ayudó, ¿no?, a reforzar esta investigación que ahora les he presentado. Gracias, Gisela. O sea, quiere decir que te tomaste poco tiempo, pero también, ¿por qué? Porque tenías la experiencia de la investigación que has venido aplicando en el aula, ¿verdad? Gracias. También sobre, bueno, aquí tenemos compañeras y compañeros que ya están laburando, también hay egresados, y una la pregunta, ¿no?, sobre el aula invertida, sobre las recomendaciones que brindas. ¿En qué otras áreas también se puede trabajar el aula invertida y cómo se debería realizarlo? Bueno, el aula invertida yo la recomiendo para todas las áreas, ¿no? Me pareció muy interesante trabajar en el área de matemática porque siempre decíamos que se trabajaba con material concreto, con material, ¿no?, estructurado o semiestructurado. Pero también puede trabajarse de manera integrada, ¿no?, en las áreas, sobre todo, de comunicación, donde los niños, pues, a ellos les encanta explorar, ¿no? Y justamente, partiendo de mi experiencia de este año, los sigo utilizando, ¿no? Enviando de repente links, videos de creación propia, donde los estudiantes, pues, les gusta innovar, ¿no? Y en diferentes áreas se puede utilizar tanto en ciencia y tecnología. Esto les va a ayudar a que el estudiante se vuelva investigador, sobre todo, ¿no? De repente nosotros somos, les damos el hilo de la madeja donde ellos van a seguir, ¿no? Y eso les va a ayudar porque vamos a lograr de aquí a unos años, de repente, estudiantes investigadores y vamos a tener quizá, o vamos a hacer un país o un alto porcentaje de investigación. Así es, Isla, nosotros, todo depende de nosotras, ¿no? Como maestras, como maestros, porque nuestros niños son unos grandes y natos investigadores. Ahora va a depender que nosotros sigamos también con ellos, dándoles ese protagonismo y el gusto por investigar. La última pregunta, bueno, tengo varias preguntas, pero con esta cierro. sobre tu tiempo de tu enfoque cualitativo, las entrevistas que realizaste, ¿qué tiempo te tomaste para que luego puedas realizar la transcripción del análisis del recono de los resultados? Claro, la entrevista que se realizó fue durante el proceso, durante la investigación, ¿por qué? Porque como los padres eran los que acompañaban a los estudiantes, entonces había un poquito ya de confianza por parte de ellos, ¿no? Al verificar las clases de que sus niños ingresaban, ¿no? Entonces, esto me dio también la confianza, me permitieron, ¿no? De que yo pueda hacer esta entrevista al grupo de padres. De repente fueron 21 estudiantes, pero no a todos se les pudo hacer la entrevista. Pero sí hubo un grupo significativo, ¿no? Y sería, pues, cuando, antes de empezar con las actividades ya programadas, ya tenía una entrevista donde ellos, pues, ya se daban cuenta, ¿no? Que esta aula invertida sí tenía buenos resultados. Muchas gracias, Gisela. Ha sido un gusto de tenerte por aquí y otra es tu visita como una gran investigadora y espero, pues, que sigas en los caminos de la investigación aportando en la educación que realmente lo necesitamos maestras como ustedes. Muchísimas gracias por tu participación y les despedimos, mis queridos asistentes, con fuertes palmas a nuestra egresada Gisela Chapa, ahora maestra de educación primaria. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, mi hija, la guste por la invitación. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de las ponencias, a continuación tenemos el gusto de presentar a nuestra siguiente egresada, Angie Elizabeth Centeno Chupitas, con una investigación de un artículo científico muy interesante, la cual la voy presentando mientras la egresada Angie se va preparando. Dice, la presente investigación tiene como objetivo demostrar que las herramientas educativas son muy provechosas para el docente y para los estudiantes del segundo grado del nivel primario, puesto que a través del socio archicómplice argumentaremos que se puede mejorar el rendimiento académico en el área de las matemáticas. Bueno, Angie, es un gusto detenerte por aquí nuevamente y escuchar de ti tu experiencia sobre este gran aporte a la investigación referido a la educación y el uso de las que realmente como maestros necesitamos. Bueno, Angie, tienes la palabra. Muy buenas tardes estimada docente Carla, muy buenas tardes estimados compañeros, colegas con todos, agradezco la invitación, muchas gracias nuevamente y estoy eternamente agradecida con cada uno de mis maestros que están presentes en esta ponencia también y muy agradecida eternamente con la universidad. Bueno, hace poco ya también acabo de sustentar mi tesis, gracias también a este software tan maravilloso que el día de hoy los voy a compartir a mis colegas, a los alumnos y bueno, de la universidad para que en cierta manera pueda surgir y nacer una nueva investigación. Bueno, voy a dar inicio a mi ponencia de este software tan maravilloso y también participar y mejor dicho compartir en estos momentos mi PPT. ¿Sí? Ok. ¿Me confirman por favor si logran ver mi PPT? Sí, todo bien, Angie. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a esta ponencia titulada G-Complex como recurso didáctico para resolver problemas de suma, resta y lenguaje matemático en niños de segundo grado de primaria. Al partir de esta investigación en primer lugar partió de una experiencia como actualmente soy docente, bueno, en ese tiempo era docente de computación, escuchaba usualmente por los estudiantes la palabra matemática, escuchaba mucho la palabra aburrido, complicada, difícil, ¿no? Y usualmente trabajaba yo con este software pero no tanto para el tema de las matemáticas, yo trabajaba este software de forma divertida para los estudiantes para que pueda mejorar la parte motriz. Una docente del segundo grado me contó una experiencia que tenía un pequeño conflicto académico, rendimiento académico con los estudiantes porque no lograban entender las matemáticas. cada vez que ella realizaba la clase los estudiantes les aburría, les parecía complicado, algunos lloraban al no poder desarrollar el tema de las matemáticas que era la suma y resto. Entonces, partimos esta investigación haciendo una pequeña experiencia con un estudiante que tenía problemas de matemática. Se le aplicó este software de forma intuida y como un pequeño objetivo de tres tres semanitas se le aplicó constantemente de veinte minutos. Pudimos, primero para esto con ella apliqué una prueba de entrada. La profesora me hizo seguimiento en base a ello y luego después de haber terminado esta pequeña sesión con el estudiante se tomó una prueba de salida y pudimos observar que efectivamente el estudiante había mejorado la matemática. Y entonces en cierta manera me dio como en cierta manera una idea una ilusión un tema de investigación ¿por qué no solamente aplicar a un alumno? Sino ¿por qué no aplicar a un grupo de estudiantes que realmente tienen un problema con las matemáticas? O tienen ese chip en la cabecita que dicen que las matemáticas es muy aburrida muy complicado o que usualmente utilizamos un material concreto para aplicar las matemáticas. Hoy en día como ustedes colevan saben tenemos en cierta manera la computadora tenemos las TIC que hoy en día es prácticamente una herramienta muy útil para nosotros. Entonces esta investigación parte de mucho del tema de las TIC el tema de los software educativos que hoy en día podemos decir que es el boom para cada uno de nosotros. Hoy en día las TIC se convirtió en una herramienta muy útil y muy necesaria para nosotros. Entonces la era digital va a venir desarrollando y mejorando diversos contextos de sociales para poder en cierta manera al docente facilitar brindarle un recurso adicional para la enseñanza de las matemáticas. Hoy en día los estudiantes aprenden mucho mejor a través de la computadora porque si al estudiante le planteamos vamos a aprender matemática usualmente el estudiante te pone un pequeño gesto como que un poquito complicado nosotros vamos a jugar ya perfecto y qué te parece si jugamos matemática pero con la computadora como que al estudiante se le crea una pequeña idea diferente cómo voy a jugar cómo voy a aprender matemática con la computadora entonces para eso nosotros mostramos aplicamos utilizamos el software G-Compress el software G-Compress es el uso libre que quiere decir que no tiene ningún pago se puede utilizar a través de las computadoras a través de la tablet a través de los celulares también de forma gratuita no tiene ningún costo para el estudiante en este caso yo apliqué esta investigación para unos 6 estudiantes del segundo grado del nivel primario estos estudiantes tenían problemas de aprendizaje netamente de las matemáticas y ustedes se preguntarán ¿y cómo llegaste a esta conclusión? en cierta manera tuve una pequeña entrevista con la docente en la cual me manifestó que estos 6 estudiantes no podían aprender la matemática a pesar de que ayudaba se la aplicaba en la pizarra pero tenían la dificultad para poder aprender matemática entonces utilizamos estos 6 estudiantes para poder aplicar el software ahora se les presentó en primer lugar el tema de este software llamado G-Compress ya en primer lugar es importante mostrarle qué es lo que van a trabajar ahora para ello yo necesitaba en este momento saber el rendimiento actual del estudiante para ello también utilicé lo que es una prueba de entrada un pre-test para poder saber efectivamente a través de un diagnóstico cuál es la evaluación del estudiante y para el momento de aplicar este software G-Compress quiero ver si es útil o no con los estudiantes utilicé un pre-test y este pre-test fue aplicado con 10 preguntas para los estudiantes estas 10 preguntas fueron variadas ¿en qué sentido? utilicé algunas preguntas de lo que es suma resta y lenguaje matemático Misangi ¿qué significa un lenguaje matigmático? es aplicar alguna pregunta a un problema matemático pero no mencionando la palabra suma ni resta sino colocando la palabra adición o sustracción ¿sí? entonces se tomó esta prueba en unos 15 minutos ya para estas preguntas pero para ello fue cronometrado esta prueba se utilizó a través del Google formulario con una aplicación también llamada cronómetro que me permitía en cierta manera este colocarle un tiempo prudente a los estudiantes que era de los 15 minutos aplicarle a los 6 luego de ello una vez que terminó haya o no haya terminado el estudiante la prueba se termina se cerraba entonces una vez que los estudiantes terminaron de desarrollar la primera prueba de entrada pude tener un diagnóstico y en vez a este diagnóstico yo pude evaluar cuál era el problema real del cada estudiante efectivamente me pude dar cuenta a través de la prueba de entrada obviamente que esta prueba empezaba de lo básico a un poquito avanzado que el estudiante tenía problemas con el tema de contar e identificar los símbolos entonces para poder aplicar este programa con los estudiantes tuve que realizar unas sesiones de aprendizaje es muy necesario esto a través de mi sesión de aprendizaje tuve que plantear cada una de mis clases con los estudiantes una vez que planteé mis sesiones de aprendizaje ¿qué hice con los estudiantes? obviamente que esta sesión de aprendizaje estuvo en base a través del software G-Complex este software G-Complex te preguntarás ¿pero qué tiene de novedoso? tiene a partir de 80 aplicaciones de juegos didácticos que son netamente de matemática donde el estudiante a través de diferentes jueguitos por ejemplo que te colocan uno más uno el estudiante debe de escribir el número número uno le permite al estudiante reconocer el número y número dos que el estudiante pueda analizar la pregunta si el estudiante se comete un error este programa no es que te coloca fallaste o perdiste simplemente te sale una pequeña carita ya sea de felicidad o por ejemplo de tristeza y puede volver a intentar el estudiante por esa manera también el estudiante no se siente mal a través de que si se equivocó tiene la oportunidad de volver a intentarlo entonces el estudiante cuando empezó a aplicar utilizar este software en cierta manera le parecía divertido le parecía una forma diferente es más los estudiantes querían quedarse más tiempo esta sesión con ellos se aplicó de 45 minutos que fue una hora pedagógica luego de ello una vez de haber terminado mis 8 sesiones con los estudiantes se tomó una prueba de salida para ver si efectivamente este software fue útil o no esta prueba se utilizaron los mismos indicadores ya mencionados 10 pruebas perdón 10 preguntas 5 preguntas eran de suma 2 preguntas eran de resta y las últimas preguntas también eran de lenguaje matemático ahora se utilizaron el mismo tiempo para esta prueba luego de ello efectivamente se realizó también lo que es una vez que tuve los resultados pude analizar los resultados efectivamente trabajé un cuadro para ver cómo el estudiante había mejorado ¿sí? bueno acá vamos a mencionar todo el proceso que se realizó con los estudiantes en primer lugar definitivamente trabajamos una pequeña introducción la metodología con ellos dentro de mi metodología está mi prueba de entrada mi prueba de salida y luego de ello aquí puedo saber mi grupo experimental que como ya lo había mencionado efectivamente tengo una población amplia pero no voy a utilizar con toda la población sino con los chicos que efectivamente presentaban este problema ¿sí? ahora luego de ello efectivamente a través de mis resultados que yo pude obtener aquí está el resultado de la prueba de entrada ¿sí? un promedio general que el resultado de ellos fue de 8.25 su nota ¿sí? y luego de la prueba de salida al término de esta evaluación tuvimos un resultado de 15.6 quiere decir que efectivamente este software GComplies les ayudó mucho en el área de las matemáticas y sobre todo se logró un objetivo muy importante que queríamos sembrar en ellos que era el aprendizaje de las matemáticas que sea una forma diferente aprender jugando obviamente que hoy en día el estudiante tenemos que dibujar buscar diferentes maneras para que él pueda comprender las matemáticas entonces logramos en cierta manera con ellos ¿sí? conocer cómo ellos han podido aprender en cierta manera para esta investigación tuve que también este buscar algunas referencias porque este software GComplies no solamente se aplicó en Perú sino también se aplicaron en otros países esta investigación de GComplies la podemos encontrar en diferentes países y diferentes lenguajes como por ejemplo también en portugués que me pareció una investigación que a través del software GComplies que lo aplicaron fue muy interesante ¿no? y podemos encontrar bastantes investigaciones de este software ¿no? una de ellas tenemos de lo que es BAES que menciona que en su investigación titulada el videojuego GComplies para el desarrollo de un pensamiento matemático él también aplicó esta investigación con los estudiantes del segundo grado ¿sí? y también tenemos a Cordeiro que también aplicó GComplies pero como un software educativo más divertido también para estudiantes diferentes también tenemos a Cortés que nos da una referencia sobre lo que es el uso de GComplies como un software educativo pero aquí Cortés fusiona otro software que es el Tutmatch otro aplicativo también otro software matemático ahora si ponemos a buscar los diferentes software efectivamente hay software que también te proporciona un recurso para que tú puedas enseñar con los estudiantes pero lamentablemente los software educativos en la gran mayoría tienen costo o limitan el acceso de entrada ¿cierto? en este caso GComplies es un software libre se puede descargar desde cualquier navegador lo puedes descargar a través de tu computadora y si ustedes por ejemplo cuentan con estudiantes que efectivamente no cuentan con computadora también se puede aplicar a través de celular ¿sí? esta investigación me sirvió mucho en cierta manera para que podamos generar diferentes oportunidades con los estudiantes ¿sí? me permitió en cierta manera y a los estudiantes cambiar el chip de las matemáticas que era muy aburrido me permitió también en cierta manera analizar cómo los estudiantes ¿sí? de segundo grado del nivel primario llevan a la práctica este software y te preguntarás ¿cómo van a llevar a la práctica aprendiendo G-Commerce de esa manera? porque dentro del software G-Commerce contamos con un juego que es la tiendita virtual usualmente nosotros la tienda la tiendita la utilizamos a través de las envolturas de galletitas ¿cierto? pero los estudiantes que no contaban tal vez con una educación presencial podían utilizar este software que también tenía una tienda virtual tendían objetos y tenían monedas virtuales donde ellos podían también reconocer cuánto valía 10 céntimos 20 céntimos 50 y es más les permitía a ellos también aprender a contar identificar cantidades ¿sí? bueno hasta aquí es el tema de mi investigación muchísimas gracias bueno si hay alguna pregunta encantada en poderla resolver muchísimas gracias Angie qué interesante tu investigación que has realizado espero de que nuestros asistentes hayan tomado nota realmente del G-Compress porque es un gran aporte lo tenemos disponible pero muy pocos lo aplicamos o definitivamente no lo conocemos cuál es ese uso que debemos realizar les comento asistentes estudiantes regresados este artículo lo tenemos dentro de un repositorio de la universidad el cual ustedes lo pueden descargar y lo puedan analizar a más detalle cómo se utiliza porque y es más también aquí regresada Angie ahora maestra ya sustentó en su tesis también profundizó un poco más sobre el uso del G-Compress bueno Angie aquí tengo preguntas y en que las cuales mencionan y siempre se refieren al tiempo ¿no? ¿cuánto tiempo te has demorado en el análisis de tu investigación? si nos podrías detallar por favor por supuesto esta investigación se aplicó en ocho sesiones se aplicó una sesión por semana entonces como somos tenemos cuatro semanas prácticamente en dos meses se aplicó porque definitivamente no podemos a los estudiantes abordarle con mucha información porque pasa que cuando le damos todos los días esto llega a un punto donde ya también se cansan siempre es importante cuando aplicamos ya sea cualquier software o aplicamos lo que es cualquier sesión dejarle un poquito de lo que es la curiosidad que es lo que va a venir más adelante yo la apliqué en ocho sesiones prácticamente dos meses y de repente si nos podrías compartir sobre tu experiencia en la parte emocional cómo te sentiste al momento de ser ponente internacional de presentarlo cuál ha sido la preparación que has tenido cómo te organizaste cuál fue ese tiempo que te has tomado porque muchos de aquí presentes queremos saber cuál fue esa experiencia que has tenido y queremos conocerlo Bueno, efectivamente sí fue una oportunidad que se brindó para dar a conocer este software y efectivamente bueno este software en realidad no muchos lo conocen muy pocos son los que conocen de este software y en realidad y sobre todo como ya usted lo mencionó es un software que cuenta con muchas muchas herramientas cuenta muchas con muchas áreas para investigar y efectivamente fue una experiencia muy agradable compartir con muchas personas porque gracias a esta investigación que no solamente es artículo también fue como me ayudó para mi sustentación de la titulación fue una experiencia muy agradable y bonita que en cierta manera generó iniciativa en los docentes para poderlo aplicar también hoy en día me abrió muchas puertas en el sentido de que varias personas después de la sustentación me escribieron a través de cómo lo podían utilizar este software hoy en día lo puedes buscar a través de youtube y hay muchos tutoriales para poderlo aplicar y no solamente para matemática para lenguajes y también para estudiantes que tienen problemas de lectura porque este software tiene comunicación tiene matemática tiene ciencias juegos también muy educativos y sanos y eso es lo más importante porque hoy en día para que podamos recomendar un software tenemos que en cierta manera partir de una experiencia porque sabemos que hoy en día también los software también genera un poco también de preocupación para el padre de familia y a través de este software en cierta manera que se puede utilizar en todas las plataformas ayuda mucho y sobre todo estudiantes que hoy en día no cuentan con lo que es una computadora cuando también lo apliqué para mi tesis y también me tocó aplicar este software en pandemia era en cierta manera yo dije ahora cómo lo aplico porque yo lo había aplicado de forma presencial no todos los estudiantes tenían computadora no todos los estudiantes contaban con internet este software no necesita este internet es un software que se puede utilizar sin internet lo puedes descargar desde un celular y lo más importante también que le ayuda en cierta manera para que el estudiante pueda reforzar sabemos que hoy en día todos los estudiantes tienen un celular a la mano pero están haciendo el mal uso de la tecnología es importante que todos nosotros incentivemos a los estudiantes que utilicen el celular sí pero de forma académica que investiguen que utilicen los software que les genere en cierta manera enriquecimiento académico en cada uno de ellos y les motiva a ustedes estudiantes que también están en la universidad investiguen bastante sobre este software porque de verdad hay mucho para investigar yo solamente he investigado es como por decir una de las áreas nada más porque hay una gama de áreas también ahí muchas gracias Angie por compartir nuestra experiencia sé que hay mucho que conversar y mucho que compartir así es el tiempo nos gana espero invitarte en las próximas investigaciones y tenerte presente que nos sigas compartiendo un poco más sobre esta plataforma y compres también para nosotros continuar con esta investigación y aplicarnos en las aulas en beneficio de nuestros niños que lo necesitan muchas gracias Angie un saludo cuídate mucho muchas gracias a usted muchas gracias a los profesores y muy agradecida con cada uno de los docentes y con la universidad por esta oportunidad muchas bendiciones éxitos gracias Angie bueno continuando con nuestra presentación del día de hoy con nuestra ponencia de investigación con nuestra semana de la facultad tenemos la presentación muy interesante esta investigación en el cual espero que esté listo también el siguiente es egresado el cual nos va a hablar un poco sobre el enfoque intercultural ¿sí? le voy a dar la presentación en la cual esto nos menciona que nos dice que el docente intercultural bilingüe cumple un papel importante para el progreso de los pueblos andinos y amazónicos que se encuentran lejos de la ciudad para un progreso de un pueblo dependerá de la educación que reciba a los estudiantes de los buenos docentes de cómo motiva ello cómo enseña cómo se enseña para qué se enseña y sobre todo de quién es la persona que enseña estamos hablando del egresado Ricardo Choque Espinosa el cual la recibimos con fuertes aplausos por favor y espero que esté listo Ricardo bienvenido Ricardo Choque podrías reencender la cámara y continuar tienes esto la posta qué tal Ricardo me escuchas de repente algún problema con la conexión que le podamos ayudar no te escucho Ricardo tu audio tu audio Ricardo no se escucha si de repente sales y vuelves ingresar de repente faltó configurar el audio o si podemos cerrar la prueba por favor no se escucha Ricardo te parece si damos el pase a otro grupo mientras te vas preparando ¿te parece Ricardo? a ver a ver la última no hijo no se te escucha si vuelves a salir ingresar por favor bueno continuando con la presentación mientras Ricardo va solucionando el problema del audio vamos a continuar entonces ahora con nuestros estudiantes tenemos esto la presentación de los estudiantes del séptimo ciclo si en el cual están con su investigación que lleva por título el uso de los videojuegos y su relación con el aprendizaje híbrido y los estudiantes de tercer grado de una institución educativa privada su enfoque es cualitativo correlacional y los ponentes son Guillermo Herles Herrera García Kailin Pérez Calle Huerto Ortiz Janely Verónica espero que estén listos para que puedan iniciar y compartir con nosotros su ponencia les damos fuertes aplausos adelante hola Guillermo hola Kailin que gusto de verlos y tenerlos aquí como grandes investigadores bueno tienen el uso de la palabra pueden iniciar ok profesora muchísimas gracias antes de empezar quisiera agradecer a la universidad a mi tutora a mi maestra Jenny Sánchez por la oportunidad brindada nuestro trabajo es titulado el uso de los juegos de los videojuegos y su relación con el aprendizaje híbrido en los estudiantes de tercer grado de una institución educativa particular en el año dos mil veintidós tenemos como participantes a Huerta Ortiz Janely Pérez Calle Kailin y el que habla en esta oportunidad de Arreda García Guilla el crecimiento exponencial del uso de los videojuegos en los últimos años trajo consigo muchas interrogantes con respecto a su aprovechamiento en el campo educativo puesto que los niños debieron adaptarse a nuevas plataformas tecnológicas siendo entonces los videojuegos los más competentes para el desarrollo de nuevas habilidades por otro lado existen personas que consideran que los videojuegos apuntan nada en el intelecto de los niños más bien nos llevan al entretenimiento o diversión en tiempos de ocios trayendo como consecuencia sedentarismo infantil y adicción a estos dejando de lado el aprendizaje que será significativo para sus vidas futuras con este estudio deseamos responder la existencia de la relación entre los videojuegos y el aprendizaje de nuestros estudiantes de una manera favorable y beneficiosa para su progreso intelectual por lo tanto nuestro trabajo de estudio será importante para un entendimiento del nuevo desarrollo social e intelectual de nuestros estudiantes mediante un trabajo minucioso queremos detallar el vínculo que existe entre dichas variables para una comprensión pertinente y adecuada la relación del uso de los videojuegos con el aprendizaje híbrido de los estudiantes de tercer grado de primaria ante ello el uso de videojuegos al ser entretenidos cala en lo profundo del niño ya que al ser grato y ameno los mantendrá enganchados en su competir en el plano educativo se convierte en una estrategia fundamental para la enseñanza aprendizaje en algunos colegios particulares se vienen implementando los videojuegos educativos como una herramienta de aprendizaje involucrando la coordinación motora agudeza visual y su capacidad atencional nuestros niños gracias a los videojuegos ellos se evidencian en la densidad en uno que tenemos nosotros como que es las habilidades las cuales le permiten aprender de forma recreativa y lúdica las enseñanzas impartidas de acuerdo a las asignaturas presentadas ante ello mostrando en la dimensión dos que es alfabetización favoreciendo así la comprensión a través de la didáctica e incitimando la creatividad para el logro de las competencias del grado requerido todo lo antes mencionado facilitan la capacidad del estudiante para relacionarse es decir de trabajo en equipo es el colaborativo en intercambiar estrategias para la resolución de problemas que crea un ambiente de confianza y seguridad lo cual contribuye en su motivación para el desarrollo de su potencial disminuyendo así su frustración a aprender ya que consideran que la constancia y el error favorecen su aprendizaje tal como menciona en la dimensión tres la cual se titula inclusión y ello en relación con el aprendizaje virtual se vio fortalecido y vinculado como una herramienta efectiva para el docente que busca innovar y capacitar la atención de sus estudiantes planteando temas de una manera amena y divertida para sus pupilos también en la mayoría de los casos se brindó capacitaciones para el uso del diseño de videojuegos mostrando así las habilidades ¿no? del docente implementando estrategias a base de las necesidades de los estudiantes como en el caso del aprendizaje híbrido que permite emitir a promover el trabajo colaborativo en las instituciones también se sitúa en la integración de actividades que se realizan a distancia y las presenciales ¿no? acompañando y retroalimentando para un mejor aprendizaje para los alumnos teniendo en cuenta un enfoque formativo bueno en tal sentido nuestro trabajo de estudio requiere dar a conocer la relación beneficiosa que existe entre los videojuegos educativos y el aprendizaje híbrido para poder examinar nuestro trabajo riguroso detallamos un objetivo general donde se determinará el uso de los videojuegos y la sincronía asincrónico también dentro de un aprendizaje híbrido en los estudiantes de tercer grado para ello se plantea la siguiente interrogante ¿cuál es la relación del uso de los videojuegos con el aprendizaje híbrido en los estudiantes de tercer grado de una institución educativa particular en el 2022 teniendo como objetivo general el establecer la relación del uso de los videojuegos con el aprendizaje híbrido de los estudiantes de tercer grado en la institución educativa dando a conocer que los videojuegos han contribuido a las habilidades a la alfabetización e inclusión videojuegos contribuyen también en los mismos así como el aprendizaje híbrido de manera sincrónica y asincrónica a continuación pasamos a detallar nuestra metodología luego de un arduo estudio nuestro trabajo es de tipo básica porque se menciona y recogen datos a través de instrumentos establecidos teniendo por ello el enfoque cuantitativo tal como lo señala la recolección de los datos se fundamentan en la medición se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica para que dicha investigación sea creíble y aceptable por otros investigadores debe mostrarse que se siguieron tales procedimientos dicho enfoque pretende medir los fenómenos estudiados los cuales deben poder observarse o referirse al mundo real donde se rescatarán los porcentajes las escalas las cantidades que nos darán respuestas a la pregunta de estudio también nuestro trabajo es de alcance correlacional por tener dos variables entrelazadas entre sí y el diseño es no experimental ya que el encuestador no es parte de la investigación teniendo a los participantes de dicha encuesta se muestra una investigación estuvo formada por 90 estudiantes tienen un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% por lo tanto en lo sustancial dio un resultado de 74 estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución educativa particular en San Martín de Porras el 2022 nuestro instrumento es el cuestionario en escala de LICER este cuestionario está basado en múltiples preguntas para ello hemos recopilado 36 ítems para ser exactos que será desarrollado por los estudiantes de tercer grado bueno a continuación presentaremos un avance de resultados escala de las dos variables de nuestro trabajo en el cual observamos el resumen de procesamiento de los casos teniendo válidos a 42 estudiantes hasta el momento que llegan a ser nuestra muestra cero excluidos y un total de 42 como resultado total en cuanto a nuestra encuesta hemos seleccionado tres preguntas para poder tener una referencia de los resultados que estamos obteniendo ante la interrogante la cual es ¿has jugado videojuegos educativos? se puede visualizar que la respuesta a veces tiene un rango mayor a un total de 27 preguntas de 42 llegando a un porcentaje del 61.4% manifestándonos que los estudiantes si prefieren los videos los videojuegos ¿no? en la segunda interrogante ¿los videojuegos te ayudan de manera positiva para que no sean clases aburridas? se logra visualizar que la valoración siempre tiene un total de 21 respuestas a favor dando un porcentaje del 47.7% dando un ejemplo más con la siguiente interrogante ¿los videojuegos te han ayudado a comprender los diversos temas? observamos que la valoración como dice el cuadro siempre tiene mayor puntaje con un total de 18 respuestas llegando a un 40.9% bueno bien de acuerdo con los resultados que hemos obtenido manifestamos las siguientes conclusiones si bien ya los videojuegos son importantes para el desarrollo con los juegos en sí son importantes para el desarrollo cognitivo y afectivo de nuestros niños consideramos que los videojuegos en estos tiempos han cobrado un gran protagonismo de nuestros estudiantes ya que permiten desarrollar nuevas habilidades propias de la tecnología y adueñarse de ellas propiciando la conexión de las diversas áreas educativas las cuales generan un gran beneficio estudiantil y por ende de las sociedades futuras en el aprendizaje híbrido observamos de la manera en el cual los estudiantes da a relucir lo aprendido mediante los videojuegos es decir usan todas sus capacidades para la resolución de sus tareas ya sea presenciales o virtuales favoreciendo así su autonomía y su organización en este punto deseamos resaltar que gracias a ello el estudiante aprende a manejar su tiempo y se hace responsable de sus obligaciones a continuación doy muestra de nuestras referencias utilizadas para nuestra investigación no deseo finalizar sin antes mencionar esta frase tan significativa ¿no? la cual es por el autor Saber Paper la cual dice ¿no? la innovación requiere nuevas estrategias y la educación tiene una responsabilidad frente a la tradición muchas gracias por su atención disculpen muchas gracias Guillermo muchas gracias Janelle y muchas gracias Kailin realmente para mí es un honor y una alegría tenerlos el día de hoy aquí en esta sala como investigadores realmente es un gusto ¿sí? es un gusto y mis ojitos se han emocionado mirarlos se han hecho más chinos sí porque realmente los conozco de todo un trayecto que ha venido desarrollándose y ahora están en un ciclo superior me da mucha alegría bueno chicos esto realmente hicieron una investigación en el cual esto actualmente hablamos bastante del uso de los videojuegos ¿no? entre su investigación que han tenido ustedes ¿cuál ha sido se podría decir uno de los retrasos para su investigación al cual ustedes han aplicado? ¿cuál ha sido a donde ustedes se han enfrentado y de repente ha sido algo nuevo que han tenido que aplicar y que conocer y de investigar porque justamente se llama investigación ¿cierto? ¿cuál ha sido esa parte o ese punto donde les llamó más la atención y tenían que tenerlo más mayor profundidad? ¿de repente uno de los tres nos podría contestar? Gracias Profesora muchas gracias muy buenas bueno uno de nuestros retrasos de hecho para la obtención de estos resultados fue justamente las vacaciones que se han adelantado en la institución educativa a la cual estamos realizando nuestra investigación ya que los chicos han salido de vacaciones justo esta semana por ello hemos tratado un resultado de 42 participantes teniendo para completar nuestra muestra esa es una de las dificultades que hemos tenido como grupo ¿no? no sé si otra de mis compañeras quisiera sí mis muy buenas noches también un gusto volver a verla de tiempo muy aparte de eso mis también nuestros en nuestros horarios ¿no? coordinar también ya que nuestro tema también hace referencia en la manera virtual llevar a los chicos también nosotros ponernos de acuerdo ¿no? pero siempre con organización siempre puntuales ¿no? tratar de organizar lo más pronto posible ¿no? para que este resultado salga hoy ¿no? que sea algo favorable y que les haya gustado a todos ustedes ¿no? muchas gracias mis sabemos que su investigación es cuantitativa ¿cierto? es una investigación muy difícil fácil ¿qué le recomiendas a los compañeros que pronto también van a estar pulsando el siguiente semestre ¿qué les sugieren en qué prepararse qué medidas tomar qué es lo que primero deben tomar en cuenta desde que inician este semestre que realmente es un semestre bastante riguroso en investigación bueno sí profesora ¿no? este trabajo es cuantitativo sí lo considero difícil pero este mostrando empeño y constancia ello se puede lograr ¿no? ese es el mensaje que les daría a mis compañeros que nunca se rindan que siempre persistan como nosotros el ejemplo es quedarnos a veces amanecidas trasnocharnos y poder lograr este trabajo ¿no? muchas gracias bueno también tenemos aquí una pregunta muy interesante del maestro Iván de repente el maestro Iván si desea realizar la pregunta el maestro Iván está presente ahí bueno la pregunta consiste en la siguiente si han considerado que los videojuegos podrían ir en contra del modelo educativo de la escuela por ejemplo una escuela alternativa como los Reyes Rojos o los Vygotsky con un currículo integral ¿no se verían afectados? si el videojuego podría promover también el campo educativo en la escuela ¿qué opinan ustedes? de repente podría haber alguna acumulación de puntajes que podrían ser en un corte conductista ¿podría haber algún cambio? bueno profesora con respecto a las teorías de Vygotsky los conductistas diría que puede haber un cambio significativo en el estudiante ya que como dice nuestro tema la relación de los videojuegos con el aprendizaje consideramos que el aprendizaje en sí debe ser algo entretenido divertido para los alumnos y en esa edad entre 6 y 12 años ya que ellos ven una enseñanza tradicional muy aburrida y los videojuegos pretenden que ello no sea que sea una enseñanza entretenida significativa direccional que enseñan a los alumnos a tener un comportamiento y una conducta adecuada por ejemplo también enseña su autonomía le enseña por otro lado le enseña a que ellos lleven su tiempo trabajen a su tiempo el aprendizaje híbrido es algo nuevo y favorece en eso en que el niño sea el organizador de su tiempo para la realización de sus tareas de sus deberes y de sus obligaciones muchísimas gracias Janeli muchísimas gracias Guillermo muchas gracias Kailin muchas gracias por su presencia y acompañarnos sé que no va a ser la primera vez nos vamos a seguir invitando porque también se viene en junio las ponencias de investigación y seguramente serán los primeros en estas ponencias realmente ha sido un gusto y un agrado entonces chicos nos despedimos con fuertes aplausos a nuestros compañeros del séptimo ciclo de educación primaria e intercultural y continuando con nuestras presentaciones muchas gracias a continuación llamamos de repente ya se arregló el audio de nuestro egresado Ricardo Choque Ricardo Choque a ver si hacemos la prueba del audio si ya estás listo para poderte también darte la posta también se va esto preparando el grupo el último grupo que tenemos el día de hoy el grupo de Pedro Aguilar Izaguirre María Cieza Vázquez Yared Mantía Piscoya también ellos son estudiantes del séptimo ciclo de educación primaria intercultural Ricardo ¿estás preparado? ¿estás listo Ricardo? No no se escucha Ricardo No hijo no se escucha No se escucha Ricardo Sin el audífono de repente Bueno esto Ricardo esto de repente si sin el audífono conoces tu presentación Realmente es una presentación muy interesante en el cual el compañero Ricardo nos tiene que compartir su tesis de investigación Es la primera tesis que tenemos investigación intercultural aparte que fue aplicado en el mismo lugar en la misma zona ha viajado para que pueda entrevistar al profesor en la cual ha tenido que convivir un par de semanas para que pueda conocer y también pueda realizar una investigación cualitativa Esto Ricardo agradecemos la última prueba por favor bueno bueno entonces continuando si Ricardo vamos a continuar con la ponencia para ello entonces llamamos al siguiente grupo que tenemos a los estudiantes del séptimo ciclo como ya les había mencionado Pedro Lila Izaguirre Mariel Cieza Vázquez Yared Mancía Piscoña están presentes en la sala estimados estudiantes para poder esto iniciar esta última parte ya de la presentación buenas noches sí sí estoy presente qué tal buenas noches Yared ¿alguien más de tus integrantes? no estoy en mi persona ok esto vas a iniciar tu ponencia sí ok gracias gracias qué tal Yared mucho gusto de tenerte aquí presente bienvenido a nuestra sala espero que el día de hoy también nos puedas acompañar y tener las preguntas es un gusto de tenerte y también por favor les damos aplausos a nuestro querido compañero Yared que también está iniciándose en el camino de la investigación y que seguro nos va a traer grandes sorpresas bienvenido Yared muchas gracias bien comienzo ¿se puede ver Mís? sí así es ¿cómo está? muy bien buenas noches buenas noches directivos buenas noches profesoras noches compañeros el día de hoy voy a exponer la presentación de mi grupo los temas que hemos escogido como artículo científico es un tema muy novedoso muy poco usual una de las ramas de lo que voy a exponer el día de hoy mis compañeros en mi grupo anterior ya lo pudo explicar el impacto de la estrategia de gamificación y su relación con el nivel cognitivo de los estudiantes de sexto grado de primaria de una educación básica de una escuela básica regular de Lima en dos mil dos mil veintidós los los integrantes Aguilar Izaguirre Pedro Cieza Vázquez Mariel y mi persona Mancilla Piscoya Yared bien comenzando la gamificación nos habla sobre un contexto en el que el estudiante va a explorar su aprendizaje el proceso de enseñanza que el docente le va a brindar de manera transversal va a dejar lo tradicional de lado y va a comenzar a entretener y enriquecer su propio aprendizaje para ello se va a implementar diferentes estrategias para lograr un aprendizaje significativo se ha observado que mediante la educación tradicional y más que todo el año podemos hacer referencia a años al año pasado lo virtual los estudiantes muy pocos estaban conectados a lo que eran las clases lo que era muy tradicional simplemente era dictar dictar explicar más no pasar de esa valla de ese límite bien lo que es la gamificación plantea totalmente lo plantea algo totalmente diferente no quiere que el estudiante memorice no quiere que el estudiante simplemente esté concentrado sino que partir de su concentración de su motivación para poder atender sus necesidades y sus ganas de querer aprender ¿cómo va a ser eso? mediante los retos y mediante los premios que se va a ir mediante va ganando o va subiendo de nivel en el juego la gamificación es llevar todo lo lúdico todas las estrategias de los juegos al ámbito presencial las reglas los retos por ejemplo yo puedo hacer si quiero hablar sobre una batalla sobre la pantalla de Andama por ejemplo entonces puedo implementar un videojuego de batallas puedo darle niveles puedo darle avatars a mis estudiantes ¿qué son los avatars? los avatars son los personajes que cada estudiante va a se va a identificar le vamos a dar premios que pueden ser puntos y también le podemos dar castigos que es la eliminación del juego entonces eso va a simular que el estudiante esté más concentrado y más atento mediante el uso de ese juego de gamificar la clase el estudiante va a comprender mejor lo que es el tema planteado entonces ahí vamos a lo que estaba diciendo al comienzo que va a ser un aprendizaje significativo hablando de lo que es el nivel cognitivo mediante la estrategia de la gamificación lo que es lo que va a desarrollar bastante es la motivación sabemos que un estudiante motivado es capaz de aprender sin ningún esfuerzo va a desarrollar sus capacidades y competencias sin ningún problema ya que va a tener las ganas la curiosidad va a estar despierta su atención va a estar enfocada a la clase y va a ser un correcto aprendizaje cuando decimos lo que es nivel cognitivo hacemos referencia a las diferentes facultades que tiene el ser humano por ejemplo puede ser el tema de percibir codificar almacenar y vincular toda la información que el estudiante va a recibir en las diferentes clases para poder aplicarlo en cualquier momento de su vida por ejemplo el estudiante ya aprendió a resolver un problema de suma un problema entonces cuando vaya al mercado cuando tenga que hacer una compra cuando tenga que intercambiar ideas él ya va a saber responder ya va a saber responder las ideas ¿por qué? porque ya codificó ya almacenó y ya vinculó sus habilidades para poder resolver un problema en ese trabajo de investigación en este artículo más que todo hacemos referencia a ello que el estudiante pueda aprender y pueda desarrollar su nivel cognitivo nuestro objetivo es que el estudiante pueda poder identificar la relación que existe entre la gamificación y la influencia de la gamificación con el nivel cognitivo en estudiantes de sexto grado en una escuela para ello vamos a enfocarlo en lo que son dimensiones teniendo como cuatro dimensiones una de ellas lo que es la motivación los retos como lo había mencionado la atención y concentración retención de información referente a lo que es el nivel cognitivo para la resolución de nuestro artículo podemos mencionar que es un trabajo de investigación tipo básico porque estamos recopilando información y estamos generando uno nuevo bajo nuestra perspectiva pertenece a un enfoque cuantitativo porque vamos a hacer vamos a hacer encuestas y vamos a hacer de manera de porcentaje vamos a ver lo que es el porcentaje y lo que son los gráficos y las estadísticas datos numéricos va a estar involucrado lo que son los datos numéricos y correlacional porque las variables se van a relacionar entre sí la encuesta que hemos hecho tenemos una población de 60 pero una muestra de 40 estudiantes de una educación privada que se encuentran cercano a Lima el instrumento que hemos escogido es la escala de LICA que nos dice la escala de LICA que es un instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación ícten o reactivo lo que realiza a través de una escala ordenada y bidimensional según la escala de LICA que nosotros hemos planteado le hemos puesto bajo 5 95 niveles el 1 que hace referencia a nunca casi nunca el 2 el a veces que es el número 3 el casi siempre que es el número 4 y el siempre que hace referencia al número 5 ustedes pueden ver lo que es el análisis de la confiabilidad tenemos los casos válidos tenemos un 40 excluidos ninguno hasta el momento hemos tenido un total de 40 entrevistados hasta el momento hemos tenido 40 por la dificultad que hemos tenido también el tema de los estudiantes no podían responder porque están de vacaciones entonces no hemos podido acceder a más por el momento nuestra estadística de fiabilidad como lo pueden ver según el alfa de Crossback es 886 con unos ítems de 20 porque nuestras preguntas son 20 10 por cada variable bien para culminar con mi exposición podemos decir podemos decir que el problema en sí de esta investigación es querer abordar el rendimiento escolar del estudiante nosotros antes de comenzar a investigar hemos visto diferentes problemas hemos partido nuestro árbol de problemas y hemos visto que hay estudiantes en la realidad actual que su rendimiento escolar es muy bajo entonces buscando soluciones estrategias se nos planteó lo que es la gamificación viendo de manera positiva el comportamiento y de esa manera rediseñar los contenidos para adquirir saberes nuevos aprovechando la curiosidad de los estudiantes en lo que es los juegos la gamificación es una pieza clave en la educación y formación de tal manera que nos brinda aportes muy significativos en el aprendizaje del docente ya que lo vuelve más vivencial más llamativo el estudiante mismo va a interactuar él mismo puede cumplir un papel él mismo va a cumplir un papel en realidad mediante los personajes o abatars mediante esa estrategia la motivación en la clase va a aumentar en realidad sabemos que la motivación mayormente es el inicio pero mediante esa estrategia la motivación va a ser estándar en todo es lo que se espera en todo el momento de la sesión de aprendizaje por lo tanto el rendimiento escolar de los estudiantes también va a ser el rendimiento escolar va a subir lo que estaba básico va a subir va a ir escalando ¿por qué? porque la curiosidad va a estar permanente mediante mediante sus ganas de sus ganas de querer jugar sus ganas de querer ganar de tener la mejor puntuación y así va a aprender también de manera de manera significativa tanto de manera grupal porque el juego lo van a hacer de manera con sus compañeros no va a ser individual sino con sus compañeros cuando hablamos de nivel cognitivo hacemos referencia a todo lo que tiene todo lo que está relacionado con conocimiento es una facultad inherente que tiene todo ser humano para poder comprender y desarrollar y afrontar una situación determinada entonces los procesos cognitivos que nosotros hemos tomado en cuenta es la atención concentración y lo que es la memoria podemos decir que la gamificación y el nivel cognitivo se encuentran estrechamente vinculados porque nos ayudan a afrontar retos cognitivos de los estudiantes en torno a la educación virtual asimismo la educación presencial logrando que su concentración la memoria su asimilación de la información sea de manera más rápida y significativa ya que al estudiante le están enganchados le están prestos a aprender la atención va a ser más fácil de conseguir entonces si hay atención va a haber concentración entonces la información o la retención de información va a ser mejor la información va a poder interiorizarse en el estudiante entonces ya no va a ser una memoria de corto plazo sino a largo plazo lo cual le va a ayudar en diferentes contextos de su vida y no solamente en el día de hoy sino más adelante ustedes pueden observar mis referencias que hemos tenido en cuenta para poder resolver este artículo son algunas de las muchas que hemos encontrado y hemos utilizado muchas gracias muchas gracias Yaret por compartirnos el avance de tu artículo de investigación sé que estás en avance todavía estás aplicando y estás recogiendo es realmente un trabajo de investigación bastante profundo el que estás realizando y que seguramente te está tomando tiempo en poderlo también ir afinando tu artículo ¿cierto? y dentro de esta investigación en el cual esto me están preguntando tengo varias preguntas esto les encantó tu investigación dentro de tu investigación Yaret bueno vamos a empezar sobre la experiencia que están realizando aquí hay compañeras que también están en el séptimo ciclo de nivel inicial y la cual ellas realizan investigación cualitativa que es muy diferente al conectativo pero mencionan que querían saber esto ¿cuál es el grado de dificultad que tiene el enfoque cualitativo? ¿es difícil cuánto tiempo te tomó el investigar? ¿cuándo iniciaste esta investigación de tu artículo? ¿quieres saber cuánto tiempo te ha tomado? disculpe ¿cualitativo o cuantitativo? el cuantitativo ¿cuánto tiempo te ha tomado? mi artículo es el enfoque cuantitativo disculpa ¿cuánto tiempo te ha tomado desde que has iniciado con tu artículo hasta ahora? el tema de recolectar información realmente meses porque hemos estado buscando como le dije nosotros iniciamos más que todo viendo la realidad educativa actual nuestro eje principal es el rendimiento escolar de estudiantes entonces buscamos estrategias diferentes estrategias para poder llamar la atención del estudiante entonces encontramos la gratificación comenzamos este largo camino porque sabemos que todavía nos falta más el ciclo anterior en realidad como le digo fueron meses fueron meses en el cual hemos podido recolectar información y aprender de esta estrategia y poder más que todo entenderlo porque la teoría en sí es un poco densa entonces tiene gente que interiorizarla cada paso de la gamificación porque para poder aplicarla no se aplica por aplicarla no es que yo voy a llegar al aula y voy a hacer un juego sino que es un paso viene un paso tras otro para que la gamificación tenga éxito en clase ya muchas gracias Yaret ¿cuál fue tu punto de partida para tu investigación? ¿cómo planificaste tu título de investigación? tus objetivos ¿qué te motivó a investigar el tema? mis objetivos partió de la problematización de nuestra problematización y ¿qué nos motivó a nosotros a buscar ese tema? en realidad como dije fue un consenso entre mis compañeros viendo la realidad educativa yo soy docente y ya estoy ejerciendo tengo compañeros también que han ejercido entonces hemos visto que mediante el juego ellos aprenden mediante porque les llama la atención al estudiante más que todo a los pequeñitos en este caso no hemos enfocado lo que es sexto grado porque ya pueden entender un poco más lo que son las estrategias de gamificación entonces es por niveles como le estaba mencionando Miss queríamos darle como que un giro no simplemente y que está bien es válido ¿no? implementar un programa un sistema pero queríamos darle no no queríamos nosotros irnos por lo que es lo que es el programa por lo que es el sistema sino vivencialmente cómo un docente puede hacer el contraste de una de una estrategia sin usar un programa sino las mismas capacidades y competencias que a nosotros nos están preparando para poder ejercer en el aula entonces por eso que nos fuimos un poco más a lo que es la gamificación porque parte del docente el docente es el encargado de escoger un juego y poder gamificar su clase él no es que va a copiar no es que va a copiar lo que ve en internet sino él mismo va a usar las estrategias que él tiene las habilidades y competencias que le ha adquirido en su formación académica para poder gamificar una sesión una clase de manera óptima ya muchas gracias la última pregunta en la actualidad sabemos que la gamificación es muy importante para el aprendizaje del niño el cual lo ha demostrado en este tiempo que hemos estado en nuestras casas ¿cierto? el confinamiento nos hizo ver y observar que nuestros niños a partir del uso de las diferentes herramientas digitales o la gamificación pueden comprender ¿cuál consideras que es el mayor obstáculo para la implementación de la gamificación en la educación peruana? creo yo que podemos partir del mal entendimiento de lo que es gamificación porque si un docente no comprende la estrategia de gamificación y no sabe qué paso seguir no va a poder implementarlo entonces va a ser una incorrecta gamificación en su sesión de aprendizaje por lo tanto no va a tener éxito y lo que el docente quería llamar la atención al estudiante va a causar que un aburrimiento en él un aburrimiento entonces por ejemplo yo mi colega está implementando lo que es gamificación yo veo que no está dando frutos entonces no quiero tomar esta estrategia entonces creo yo que el problema podría ser la mala incrementación de la gamificación el entendimiento el mal entendimiento que se le hace a la gamificación muy bien muchísimas gracias por tu participación y también de respondernos las preguntas ya por el tiempo no te voy a hacer las dos preguntas que faltan muchas gracias y también mis queridos asistentes les pedimos con fuertes palmas a nuestro compañero Yaret que seguramente lo vamos a tener también presente en la semana de investigación que vamos a realizar muchas gracias Yaret un fuerte abrazo a la distancia y que sean muy bien muchas gracias bueno mis queridos estimados asistentes esto vamos a comprobar el último intento de Ricardo Choque que es su ponencia a ver Ricardo Choque si hacemos el último intento Ricardo no te escuchamos tu audio está abierto está prendido pero no sale la voz no te escuchamos Ricardo nos escuchas bueno mis queridos asistentes mis estimados asistentes el compañero Ricardo está teniendo problemas con su ponencia con su audio a ver Ricardo el último intento por favor si no ya estaríamos despidiendo nuestra sala no se te escucha Ricardo de todas maneras te agradecemos por el intento que has tenido y acompañarnos desde las 5 de la tarde muy puntual creo que ahí estás ahí estás Ricardo no pero no se escucha el audio no nada sin el audífono sin los audífonos a ver nos escuchas no tampoco no se te escucha bueno bueno Ricardo has hecho todo el intento por acompañarnos el día de hoy y a tus compañeras y tus compañeros se van a quedar con esas ganas de conocer tu investigación realmente es una investigación muy interesante muy bonita en el cual nos iba a compartir un poco de lo que él ha investigado no les voy a decir de quién se trata más a profundidad porque él es el investigador y que le tiene que detallar Ricardo te vamos a invitar para la próxima en la cual seguramente vamos a mejorar el audio para que también no tengas ninguna dificultad te agradezco por estar presente durante todo el momento que hemos ido presentando las ponencias muchísimas gracias Ricardo un abrazo bueno estimados asistentes damos por concluido nuestra segunda semana nuestro segundo día de la semana de la facultad en el cual les esperamos el día viernes muy buenas noches fuertes abrazos para cada uno de ustedes nos vemos el día viernes y siempre